Un gran jurado de Manhattan votó a favor de acusar al expresidente Donald Trump este jueves 30 de marzo. Todo esto debido a su papel por el pago de dinero a cambio del silencio de la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Todo esto de acuerdo con información del medio estadounidense New York Times, quienes citan a personas con conocimiento del asunto. La acusación por delito grave, presentada bajo el sello por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, probablemente se anunciará en los próximos días. De acuerdo con el país, Donald Trump es acusado de pagar 130 mil dólares a la actriz en la campaña presidencial de 2016 a cambio de su silencio sobre una supuesta aventura. El exmandatario ha negado en reiteradas ocasiones la acusación y sus abogados han acusado a la actriz de extorsión. Además, señalan al fiscal Alvin Bragg de obedecer a intereses políticos contrarios al republicano. Hay tres cosas que debemos aclarar en este caso. La primera es que, como ya lo dijimos, hasta el momento los cargos no se conocen públicamente con exactitud. Tan pronto como se sepa, se sabrá todos los detalles. Segundo, se especula que la oficina del fiscal está negociando la rendición de Trump. Si esto sucede, se podrá dar la imagen inédita de un expresidente acompañado por el servicio secreto mientras es fotografiado y se le toman las huellas dactilares en un juzgado. Casi como las famosas fotos de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay que destacar que en casos como este se suele acordar una fecha y hora para evitar un arresto mediático a domicilio. Además, se evita colocar las esposas en la espalda y estas son colocadas al frente. Detalles para no hacerlo tan espectacular. Y tercero, si todo procede como la mayoría lo pronostica, es decir, que se dé un juicio formal, este duraría más de un año. Si no te has dado cuenta, esto podría coincidir con el tramo final de la campaña presidencial de 2024, donde Donald Trump es un fuerte candidato. En pocas palabras, a la vez que enfrenta un juicio, haría campaña. Lo cierto es que Donald Trump ya está haciendo historia al ser el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. ¿Qué piensas de todo este caso? ¿Crees que todo en realidad se trata de un plan para que no participe en las elecciones del 2024? Te leemos.